Música A 10 días de que mujeres de diversas comunidades del municipio de Nacajuca se lo solicitaran, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, el diputado José Antonio de la Vega Smitia, propuso la creación de la Casa del Artesano Tabasqueño. Durante la sesión ordinaria, el diputado dio lectura a una iniciativa para abrir un establecimiento destinado a promover, exhibir y comercializar a los visitantes los productos de los artífices tabasqueños, pero sobre todo para impulsar el fomento, mejoramiento y promoción de la actividad artesanal estatal. Resulta necesario crear la Casa del Artesano Tabasqueño, como un establecimiento o espacio destinado a que los artesanos de nuestro Estado puedan promover, exhibir y comercializar sus productos, principalmente al visitante, y que de igual forma se señalen sus objetivos fundamentales encaminados al fomento, mejoramiento y promoción de la actividad artesanal en el Estado. Cabe mencionar que apenas el 29 de abril pasado, el diputado José Antonio de la Vega sostuvo un encuentro con mujeres chontales, donde refrendó su compromiso de mantenerse cerca de las comunidades para conocer sus necesidades y gestionar soluciones desde el Congreso local. Ese día, a solicitud de varias mujeres artesanas, el también coordinador parlamentario del PRD, se comprometió de entrada a reactivar una iniciativa que presentó en el 2006, cuando fue diputado por primera vez en la 59 legislatura, a fin de establecer la Casa del Artesano en Villahermosa. Por tal motivo, se propone adicionar en el artículo sexto la fracción octava, en la cual también se consideran como servicios turísticos a la Casa del Artesano Tabasqueño, que sin ser necesariamente una empresa con fines de lucro, pueda tener derecho a las prerrogativas de la ley, como la capacitación, la promoción en los catálogos turísticos, o incluso ser merecedor del financiamiento de algún proyecto por parte del Fondo de Desarrollo Turístico, En la iniciativa, turnada a la Comisión de Fomento y Desarrollo Económico, se especifica que la Casa del Artesano Tabasqueño se encuentra dentro de las empresas, como las casas de artes, galerías o exposiciones dedicadas a la promoción cultural de la comunidad. La idea es, reiteró el diputado de la Vega, organizar, capacitar y asesorar a los artesanos del Estado, así como organizar y fomentar la celebración de eventos regionales, estatales, nacionales o internacionales, que promocionen las artesanías tabasqueñas de creadores de diversos municipios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!